Buenas gente, ¿cómo van a andar? Hoy traemos un nuevo video acá con el Guilte de Hacer. Hoy vamos a hacer un asado juntos, gente. Nuestro primer asado. Con los pibes de Fiorito. Si se nos quema, se nos quema juntos. Así que ya saben, los que no saben hacer asado, hoy van a aprender con nosotros y no se nos va a perder. Se estarán preguntando por qué falta uno. ¿Y dónde está? En la cama. Está durmiendo el vago de mierda. Es un vago, gente. Le puse música a todo el volumen, no se levanta. Le voy a contar un secreto de estar amanecido. Pero hoy va a salir alto asado. No vemos, gente. Bueno, gente. Ya arrancamos para hacer las compras. Hay que comprar. ¿Cuántos somos para comer? Somos cuatro. Somos cuatro. Somos cinco, boludo. Están papás también. ¿Va a querer comer? Supongo. Bueno. Bueno, está bien. Vamos a cocinar para papás. Yo tengo entendido por ahí que se calcula medio kilo por persona. ¿Medio kilo por persona? Sí. Yo estoy de verdad, no tengo ni idea. Bueno, pero vamos a comprar dos kilos asados. ¿Un kilo y medio? Bueno, un kilo y medio asado. Un kilo y medio asado. Una tirita de chori ahí. Falta jugo. Me da placer, porque yo me estoy cuidando. Me da placer. Para la ensalada. Y después nada más. Carbón, boludo. Carbón. ¿Cuánto más o menos vamos a gastar en eso? Tira un precio y después vamos a gastar como 30 lucas. 30 lucas fácil. Claro. Yo digo 25 por ahí. Mejor que por este video nos paguen más o menos 100 mil pesos, boludo. Igual voy a buscar precios, boludo. No, no, no. 30 lucas andamos bien, acordate. Listo, terminamos de hacer las compras. Negrito, contame un poco a la gente de lo que compramos. Compramos. Acá hay para la ensalada de lechuga y tomate. Sí. Compramos. Una planta de lechuga. Sí. Compraron. ¿Quién cayó el cielo? Está en fin encima. Y media y ajota. Duerme en fin. Bueno, compramos una planta de lechuga y dos tomates. Sí. Después compramos la oferta de tres kilos de papa. No digas. No, voy a decir que dije el precio. Ah, bueno, bueno. El pan lo compramos ya estaba. Sí. Compramos. Tres chorizos. Sí. Tres chorizos. Sí. Y dos kilos de tira de asado. Miren. Pura carne y todo. Vamos a guardar un poco para el guiso. Una coca. Me puso matizador todo para el guiso. No se lavo los dientes, pero yo tomo poca. Sí, realmente, gato de mierda. Una coca. Un jugo placer. Sí. Una bolsa de carbón. Sí. Ah, no, pará. No, pará. Sin mil. ¿Qué te importa que salga en el video? No importa. ¿Compraron pollo? No. La coca de tu madre. Pollo no de asado. Mira, compré un kilo de pollo de asado. A este le voy a dar la comida que compré. Milla. Tengo mucha agua, pero no. Gente, mamá quiere comprar pollo, bludo. Hola, Milla. ¿Cómo andás? Acá tenés tu comida. Ahí está. Chito. Lorenzo, eso es comida para gastos, bludo. Vos sos un perro. Ahí estamos, gente. Papá soltero, ya saben. Mándame un mensaje al Instagram. De acá compramos, ya tenemos. Esto es lo que compramos. Somos cuatro, por eso compramos. Y me fui a comprar pollo. Vale, en realidad fue él a comprar pollo. No le voy a mentir. Fue el lío, mi hermano es más chico. Pero, gente, ¿cómo dice Oki que un asado no va al pollo? Y para mí el asado del pollo no es tan importante. No va, re rico el pollito. El principal, el asado, el principal es el asado. No, la tira de asado. Y el compañero del chori. Aparte de asado, la misma palabra te lo dice. ¿Y sabés que el pollo es relleno, Oki? El pollo viñolo. También. Gente, hoy un video distinto. Hoy laburamos todo. Mirá, tío. Como laburamos la gente cuando tiene hambre, ¿eh? Está muy pesa. Y bueno, Oki ahí. Oki se le encarga de los fuegos, gente. El mismo que no... No tiene fuego, ministra. También se llama. Así que estamos, ya estamos encaminados, estamos encaminados. Gente, estamos en vivo. No, la concha de tu madre. Estamos en Kikis. Mirá. Esto es Kikis. Se le echa acá y estamos en vivo acá. Mirá, un éxito. Un éxito. Ya saben. Ponga el cepillo. No, cañazo. Gente, ¿sabés qué estaba pensando? Yo quiero hacer una juntada en casa. Una juntada corta. Una banda de mujeres. No, acá tenés. Una banda de mujeres. Una banda de chabones. Pero no, que me escojan. Una banda de... Creo que eso no va para YouTube. Sí, sí, va para YouTube. Quiero una banda de juntas. ¿A qué eres juntas sana? Mucha juntas. Sin sexo, solo alcohol. Sí, sexo, sí. Pero no tanto. Sí, alcohol, risas y amistad. ¿Sí? Coge, yo lo coge. Gente, estoy preparando toda mi parrilla. Vale, dale, dale. Este es mi lugar. Este es mi lugar en el mundo, gente. Acá este metido, no sé, que siempre, siempre, siempre. Este chabón no cambia más. Gente, le pido a este chabón que me traiga papel para hacer fuego. Ojo cuadriculada me trae este tipo. No entiende nada de la vida, boludo. Llevalo un campo a este. Se caga infeliz. ¡Toma, tira! ¡Toma! Casi no come la sábada, Oki. ¿Qué onda con la milla? Levanto la carne y estaba la milla colgando. No, este... Ya está, ya la vimos, boludo. Se va corriendo. Bueno, gente, yo para mi cumpleaños, ahora, 24 de junio, quiero una parrilla. Quiero que me regalen ese para hacer fuego. Ya saben, se viene. Gente, mi abuelo le está diciendo a Oki. Tiene que poner dos ladrillos en la chapa para que no explote el piso. Tiene... No, es la punta, le dicen. No, 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 no. Tiene razón, abuelo, lo hace. Y sí, boludo. Tiene razón, abuelo. No estoy yo ahí, boludo. Si no, antojo que yo no pongo pillos y yo sé hacerlo. ¿Sabés cuántas fogatas me reventaron ahí cuando tamo con los pibes? Cambiando ahí la fogata, blum. Se va a meter cada peor al vecino. Vos decís que está bien ahí la grasa que os haqué, tiene mucha arase, me cago el carnicero, boludo. Sí. Acá hay como medio kilo ahí, boludo. Mi abuelo es un genio. Mirá, lo pone pillado aquí. ¿Cómo se dice? La gente grande siempre está más pillado que los pibitos. Pasa que mi abuelo está jubilado hace mucho. Si. Quiere ser un chaval, un laburador. Le gusta laburar. Sí. Y se debe re aburrir, amigo, porque está jubilado hace mucho. Ahora lo voy a hacer. Entonces siempre hay que ir a hacer algo. Ahora lo voy a hacer que no haga todo. No, 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 no. Ahora lo voy a hacer que no haga todo el asado. No, vamos. Es que me comió un mucho. Encima el asado del abuelo era lo mejor. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué onda la sal esto? ¿Qué onda? Yo estoy preguntando a la gente del stream. ¿Qué onda la sal? Gente, porque no se olviden que estamos en vivo. ¿En dónde? En Kik. En Kik. Mirá, leemos los mensajes ahí, descárganse Kik y ahí estamos en vivo. Ahí está. ¿Qué onda que deboces para los pibitos? Decime si le tengo que poner sal. Dígame qué onda la sal. Yo lo voy a empezar a tirar Mandale, mandale Que después yo hago esto Toma la bomba No, le mezquines Listo Dale vuelta Y mandale otra vez ¿Qué estás haciendo? Bato, porque después la sal Cuando se calienta todo Te explico Se derrite, boludo Se derrite, ¿se dice, gente? Eh, me gusta Me siento un chabón, boludo Me siento un chabón Yo soy un chabón grande Me siento corte malador Nada ¿Vos sos pele? Si pele no hace asado La Argentina hace más asado Ahí está bien Hola, veo esas morochas La tía viendo a esa morocha La tía viendo a esa morocha La quiero llenar de beso Ahí está, Axel Listo, ahí está ¿Al choli se le pone sal? No, boludo ¿Vos decís que no? Gente, al choli se le pone sal, ¿no? Eh, gente Vino en esa morocha Ustedes no saben a quién me refiero Yo en esa morocha Me refiero a esta ¡Eh! Que morochita, mami ¿Qué onda el pollo, boludo? Ligo, traeme un Un taperecito con agua Así lavo el pollo ahí Sí, arriba Una olla con agua Así lavo el pollo Sí, al pollo Sí, al pollo Bueno, este va de acá Igual toda la sal que le tiré Ya acá en el cozo, boludo Vamos, negro, Axel Eh, me gusta ¿Sabés por qué? ¿Por qué te gusta? Porque antes tenía una mujer Y me dejó ¿Sabés por qué me dejó? ¿Por qué te dejó? Porque no sabía si asado, boludo No Eh, te cuento una de paso Contame Una chica me quería invitar a la casa Pero una casa linda Porque tenía Era mamá ella, ¿viste? Sí Y nunca me vio personalmente No sabés que parezca un guachín Y me dice Y yo quiero que vos vengas Y hacerme un asado Noo ¿De asado yo? Noo, apenas se hace Mira esa de pollo O pati O salchicha O patita de pollo O papa frita ¿Asado? Ojalá, gente Ahora voy a prender ese asado Que mi hermano hace Si quiere que hacen Lo mandado Lo mandado, amigo Y encima con una moto ¿Juega con los hijos? F*** Soy papagarrón Soy papagarrón A mí me gusta que me digan papagarrón Güeche de mierda Porque lo tomaron en una de esas Me caía yo Mira, hay coquita Pero que hay también Ah, estoy ahí No estamos cuidando No estamos cuidando Gente Gente El pollo De que lavarlo Y después salarlo Pero estoy esperando Que Lio Le mandé a pedir un tupper Parece que le mandé a pedir oro Ahí está Ahí viene Ahí viene Dale Lio No, Lio es un capo 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 Y bueno gente Tenemos una pequeña Llega en otro abuelo Vos tranquilo Llenso El abuelo lo está El abuelo lo está Cagando a pegado Está bien Hay que fajar Los guachos Y parrucao El Simano no tiene fe Nos dice Que van a hacer un disco Y dice Vamos a hacer asado Abuelo Ahora cuando vea la carne La cremata Bueno gente Seguimos acá Ustedes saben como es esto Ahí hace Está haciendo la gente De Twitch La gente de Kik Está haciendo que se lava El chorrito Llega el chorrito Y ahí mi abuelo O que está explicando A mi abuelo Que es nuestro primer asado Para prendernos otro Y le grita Porque mi abuelo es sordo Gente Trabajó mucho en el puerto ¿No? Sí Y los ruidos De los barcos De las máquinas Lo dejaron medio sordo Y ahora cobran la jubilación De 500 millones de pesos por mes Tanta plata era 500 500 millones por mes Prefiero que a sordo ¿Sabes como lo mando a robar? Disculpa abuelo Te amo Lo sabés Agua peor de abuelo ¿Qué te dijo? Agua peor de abuelo Que esto no se hace así Que vas a explotar el piso No sé qué Pero tiene mucha razón Allí voy a prender Mira que rumbo que está allí Mucho bueno Me gusta la fuentecita de esa de asado Bueno Uh Uh ¿Qué pasó? Me agarró la chapa Jajaja Dale okey ¿Cómo te veo que haces en asado? Nada Estoy chato Estoy flama Contale a la gente Donde aprendiste a hacer los fuegos Gente yo caí en casa No te agrabo la cara Tranquilo A ver te grabo si querés Alí feo o alí feo Gente yo caí en el año Caí en canado No Contale en serio Cómo aprendiste a hacer fuego Dale Bueno gente Vendía tortillas Vendía tortillas Hace 17 años Vendía tortillas en la esquina Gente mi abuelo Cuando te enseñas algo Te ayuda Te enseña Y te da una clase de historia Sí Te cuenta cómo era antes Cómo es ahora Mira escuchen Es un capo mi abuelo gente Lo grabo acá Porque si no Lo grabo acá Porque me da vergüenza Lo de enfrente No le voy a mentir Mirá qué capo Mirá Eso Aprende okey Orejón Sabes que también fue a karate ¿Quién abuelo? Es mentira Juego a Maradona Él cuenta que atajó Para Maradona Cuando era chico En serio gente ¿De verdad es eso? No es mentira Él dice ¿Cuál de disemocionación? Sí, llora Él es fanático de Maradona Dale A ese No sé por qué le pongo limón Boludo Porque la gente del chat Me está diciendo que le ponga limón Que no te descanse cualquier pibito ¿Cuál está el vivo? Gata Hola conmigo ¿Cómo anda la gente? ¿Cuántos somos? ¿Quién está? Saluden Miren Estoy laburando Yo estoy laburando de verdad Tu amigo el primer día laburo Lo que pasa abuelo Que él es chico Todavía no sabe Hace nada Tiene que aprender Nadie no hace sabiendo esto ¿A qué edad aprendiste asado? ¿Eh? ¿A qué edad aprendiste asado? ¿Quién yo? Sí Después de grande Ah Sí Después de grande ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Así como lo hicimos 30 años ¿Pasa que? Yo siempre trabajaba Y eso que hacía Hacía un asado Hacía comida amazada Porque era lo más práctico Para No lo podíamos cocinar ¿Y el carbón cuando va a la parrilla? Ahora vamos No, no mucho Porque tiene que Si vos lo agarrás Lo pones mucho Se arrebata ¿Y ahora el perizo? Mettete en un lock Gente, el problema De entrar a mi casa Es esta cosa Que se tira ahí De la nada Se cansó de ladrar al caballo Prenso ¿Está muerto? No, no Está vivo Vamos a contar Vamos a contar a la gente Que aprendimos con el abuelo Aprendimos gente Mi abuelo lo enseñó Pero me dándonos pedo Me enseñó Como tengo que poner asado Mi hijo La parte del hueso Nunca le distinguía Donde está el hueso Donde no está Después mi hijo Que el pollo Hay que pinchar Para que se cocine bien adentro Aprendí que si te está prendiendo fuego Tienes que tirarle agua Ah, mi hijo Mirá Esto es un dato muy importante Hacerlo Cuando se te está prendiendo fuego el carbón Vos tenes que seguir Y te tiras ahí Pum Porque si no Se te prende fuego todo el asado Mirá ahí Bife Dale boludo Dale Que te voy a decir un nombre Anda al canal que ya sabes Anda al canal de los pies Que ya sabes Compartate así Gente Nosotros en pleno asado Y miren ahí llega Se ve venir el 19 Y miren los gatos Y los perros como van Miren el gato y el perro como van Bueno gente Ahí llega un otro viejo Estrutamos acá En pleno 4 Mira Oki Qué buen hijo Qué buen hijo Qué buen hijo Qué buen hijo Nosotros estamos acá Estamos acá en vivo Pero mi viejo está en la parrilla Sacándole fotos Recién vino y ya le está sacando fotos al asado Adivinen para quién es Él frontera para el trabajo Claro Para quién es Me gusta de mi viejo Que él frontera para el ex compañero de laburo Gente Porque él renuncio a su trabajo Claro Que no le pagaba ni dos pesos Claro Dijo yo renuncio Y renuncio Pero qué quiere demostrarle Toda la gente se está preguntando Cómo está Víctor Tiene plata Se está muriendo de hambre Él se está comiendo un asado Un miércoles Un miércoles Un azaito Estamos en vivo en Kik No se olviden Estamos en vivo en Kik De vuelta Se lo vamos a poner acá al canal En breve es así Fuerza La está ganando vuelo Están escuchando No Jamás Primero que ese buce es mío Que compre una coca Bueno gente El asado Lo agarró Y yo a la batuta Miren mi abuelo Mi abuelo está descansando Ustedes no saben Pero el 19 Legendario Que nosotros usamos siempre Era de mi abuelo Primero Y mi abuelo Como no maneja más Se lo regaló a Y yo A mi viejo Y mi viejo Bueno Ahora me va a quedar a mí Supongo que me va a quedar a mí ¿No? Al caballo regalaron Se le miró a los dientes Miren Qué lindo Te jubilás Ya tenés tu vida Ya hiciste todo bien en tu vida Bien o mal Pero no le ve nada a nadie Pero estás tranqui Jubilado Te fumás tu cigarro Llegás finalmente Tenés tu platita Te regalaste un auto a tu hijo Terreno a todos tus hijos Creo que es eso la vida gente Mi gran tincho Mi gran cheto Pero a mí me gusta pelar con pelapapa esto Da Serio gata Acá se pela con cuchillo Sierrita Mirá pelapapa Yo tengo una chica Yo tengo una chica Yo tengo una pelapapa Nah No sirve Y la mujer es así Pero gato La mujer te enseña cosas Pero vos no tenés secundario Boludo complejo Yo dejé 13 años Pero sabés por qué dejé Por la maldita vía que llevaba acá Ah no te gustaba No me gustaba Mamá está Ya fue gato Que me querés decir Ya fue ya Bueno gente Oki está acá pelando la papa Me gusta Igual Oki Es la parte borrada Oki Me gusta vos Es la parte borrada ¿Por qué te gustó? Me gusta porque sabes Es cosa que yo no Ah si es una boludez A ver pela vos Oki Ya ahí va Pero no entiendo por qué Él quiere competir Boludo No te cortes la mano Yo te lo hago Yo grabo y hago Dale 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 Pilar la papa en serio Te manchaste la remera Ya para empezar Vos que no se sucio nada Boludo Dale Ve que estás jugando No no La piola gente Tratarlas en serio Vas a dejar re finita Boludo No Estás tirando temas todos En el piso Ah Será envidioso Todo ¿Por qué me gusta? No Hala Sangre Ch begot Chico 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 y bueno gente procedemos a sacar procedemos a sacar el miren qué carnaca miren qué carnaca miren qué carnaca que hicimos esto está doradito aquí está doradito boludo y si ponemos una parrilla lo llevamos al abuelo todo el día aburrido la carnaca que compramos si de la mano de papi vení correme la cortina hermano dale boludo si vos cuando estabas en canadera gil a punto a mucho le gusta jugoso como abrir la boca fuera mira el pollo tiene una partecita entre el muslo y el cojo vamos a cortar el video acá y bueno vamos a terminar de comer espero que les haya gustado gente como hicimos la sábado ya sé que no lo hicimos solo que tuvimos ayuda pero se nos fue un poco de la mano y es más difícil lo que pensamos pero como dije el disco se nos complicaba agarramos la mano mi abuelo me dijo hoy una frase nadie nace aprendiendo claro lo escuché yo yo lo escuché yo lo escuché como en alguien era sabiendo era sabiendo boludo bueno gente sigan mi instagram en la amiga instagram acá sigan en aquí sigan en todo lado sigan en el instagram de arte sigan en el instagram mío y al video no al video no al mío sí y si quieren siguiendo video así hay otro video que lo hago mandar pero todo el que quiera más video así de vlog gente déjenos saber en los comentarios como me cuesta hablar me cuesta una barbaridad pero fue vamos a hacer la primera degustación la primera degustación de la carne vale masterchef no está rico está muy rico gente no sabe el hambre que hay acá vamos a hacer la primera vez yo cuando no hablo es verdad dale muchachillo abocate boludo aquí en el barrio somos bravos somos soñadores fumamos y grabamos temas cuando el sol se pone mamá perdón por todos mis videos y por mis errores salir de todo y toda esta mierda nos hizo mayor no está muchísimo meckoo no estáДа no está